Vale, vais a meter la mano en la caja y no podéis decir lo que estáis tocando, ¿vale? A ver, espero que no haya lombrices, porque hoy han pasado la vez que no hay lombrices, ¿eh? ¡Buah, qué asco, no, no! Dale, dale, Claudia, hostia. Cuando sepas qué es, pasa la siguiente, ¿vale? Aquí. ¿Aquí ya? Sí, aquí. Ahí. ¡Ay, no, no! Por favor. ¡Ay, qué... ¡Uff! María. ¡Coño, Estela, si cae algo, chica! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uff! ¡Gasta! ¡Estoy corriendo! ¡Ale, vito! ¡Bien, Eduardo! Guau. Guau, ¿entara va, ¡Sí! Sí. ¿Y? Sí. No, pues... Pasa a la siguiente. No, es una fruta pero no es una manzana. Vale. Sí, pero hay espirulas, ¿eh? Sí, pero hay espirulas. ¡Bien! 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 No hay que esperar en esta casa un huebras. Sí, porque la que te viene. Esto no sé qué... ya sé qué fue el niño de eso. Venga, va. ¿Aquí? Sí, pero sí, mejor, mejor. Venga, va. Sin miedo, Claudia. ¡No, no, no! No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué? No suena. No. ¿Qué? 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 Cuidado que está bien. ¡Es que Dios! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? Claudia. No voy a meterme en la paleta. Yo quiero que... Puedes meterte la paleta. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Venga, va, Estela. Es la paleta lo fuerte, que es lo que mola. No, sí, lo que jode. Ya sé qué es. No, tío, esto ya sé qué es. No, no lo voy a tocar. ¿Ya está? Sí. ¡Oh, qué asco! Sí, esto es una piña. Sí. No, no lo voy a tocar. No, no lo voy a tocar.